Hoy nos acompañan Pablo Solano Ruiz, guardabosque comunitario de la Reserva Indio Maíz y Aldric Beckford, presidente del gobierno comunal de Greintown y fiscal de la Junta Directiva del Territorio Ramacriol con quienes hablaremos sobre las denuncias que indígenas creoles hacen en relación a la invasión y destrucción de la Reserva Indio Maíz Muchas gracias Aldric y Pablo por estar con nosotros Aldric, ¿cuál es la situación actual de la Reserva Indio Maíz? Bueno, muchas gracias Carlos. El Territorio Ramacriol cuenta con nueve comunidades, seis indígenas ramas y tres comunidades afrodescendientes o creoles El patrimonio o la zona núcleo del territorio, en su mayoría está en la Reserva Biológica Indio Maíz Pero muy preocupante, a pesar de ser la zona núcleo, a pesar de ser el escenario donde están nuestros recursos naturales Nos vemos que hoy por hoy estamos siendo invadidos invadidos por colonos que interponiendo la cultura, la forma ancestral como nuestros ancestros y como nosotros, como Ramacriol, vivimos de nuestros recursos y los protegemos nos han invadido y deteriorando los recursos naturales y también violentando nuestros derechos ¿Los invasores de la Reserva, de dónde están llegando, de qué parte del país? Bueno, los invasores nos invaden de la zona de Punta Gorda, Nueva Guinea Entran por Río San Juan, escalando el Río Indio y también por el municipio del Castillo Ahí la Quesada, las Maravillas, la Danta, etc. Pablo, ¿qué es lo que hacen estos invasores? ¿Están destruyendo el bosque? ¿Están convirtiendo la selva en un lugar para cultivo? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo como guardabosque me he elegido por las comunidades en pueblo indígena Y somos cinco guardabosque, ¿verdad? Y yo soy uno Bueno, en nuestra gira que nosotros hicimos en el territorio Hemos hallado muchas cosas ahí como anomalías en la Reserva Más parece que los invasores vienen de tumbarse árboles que son de la primera calidad Y se hayan pastos ahí para ganado Más de eso que hayan Y quema bastante árboles Ustedes en un informe que hicieron público dicen que el año pasado anunciaron 196 casos de actividad ilegal ¿A qué se refieren con este tipo de actividades? ¿Se trata solo de invasiones o hay otro tipo de acciones que se podrían catalogar como crímenes? Bueno, en esa parte pues hallamos en el río químicos que son contaminados por los pescados y camarones Porque sabemos que nuestros pueblos también indígenas siempre se manejan sobre la naturaleza como el camarón Y llevando a esos químicos en el río no hay más camarones, pescado muerto Porque este año hay un caso porque miramos cantidades de pescado en el río Por lo tanto es químico Porque sabemos como cultura que sabemos que cuando es el químico siempre chechegamos la vista de los animalitos que mueren Es rojo, rojo, ese es un químico ¿Pero qué tipo de químico? ¿Estamos hablando de químicos que utilizan para la agricultura? ¿Estamos hablando de combustible? No, ese químico que le llaman desi Desi, que le llaman busto, algunos le llaman así busto Ese le echan para trazar los camarones, los chacalines y después sí Y algunos campesinos también ocupan vejuco ¿Cuál es el sentimiento de las comunidades indígenas de la zona sobre este tipo de invasiones? ¿Se sienten inseguros? ¿Temen que haya brotes de violencia? Sí, como decía Pablo, corrigiendo, son cinco comunidades en cinco guardabosques comunitarios de Indian River Cuatro de Greyton y cuatro de Crown River en total Pues sí, nosotros estamos muy preocupados por esta invasión Porque como te dije con anterioridad, nuestros recursos se están deteriorando Y yo la reserva, Indio Maíz, la catalogo como la pulpería del territorio rama criol Porque los recursos naturales, ¿verdad? Son recursos que se van a transformar a través del turismo en un ingreso para el desarrollo sostenible de la comunidad Nosotros, como territorio rama criol, en la última etapa del proceso de saneamiento Les ofrecemos una guía económica y social A los hermanos campesinos Donde ellos, aceptando las normativas en esa guía Guía de convivencia, se llama, económica y social con los hermanos mestizos Les ofrecemos una oportunidad para que ellos puedan sobrevivir siempre y cuando respeten nuestra cultura ¿Específicamente qué les ofrecen? Bueno, el proceso de saneamiento contempla lo que es revisar el estatus legal de las tierras No quiero decir desgraciadamente, pero es una realidad Que la mayoría de los pobladores que están en el territorio rama criol A pesar de ser nosotros los dueños, la mayoría son mestizos Y el problema no es tanto mestizos como tal Sino que son porque están categorizados en diferentes categorías En viejos vivientes, ¿verdad? Mestizos que tal vez se casan con un criol, con un rama Tienen ciertos derechos superiores Pero, más sin embargo, nosotros les ofrecemos que tengan derecho a vivir con nosotros Tienen también oportunidad para ser defendidos en algunos aspectos legales Entonces, ellos tienen la oportunidad para convivir con nosotros como territorio rama criol Pablo, para entender, estos cinco guardabosques que ustedes mencionan Están encargados de vigilar y proteger los más de 2.000 kilómetros cuadrados de la reserva Sí, exactamente Bueno, primero le dieron una capacitación con un equipo completo Y después de la capacitación nosotros ya manejamos lo que es el equipo Para meter más allá, a profundo del corazón de la reserva ¿Se refiere en equipo tecnológico? Sí, ya después del equipo viene una brújula, un GPS, cámara, hojas de datos Para anotar lo que uno haya en la zona Y también un motor, un bote de fibra para viajar del río hasta la reserva Pero cinco guardabosques para 2.000 kilómetros cuadrados es muy poco ¿Cómo pueden garantizar ustedes la seguridad de una reserva tan importante como esta? ¿Tienen apoyo, por ejemplo, del ejército, de la brigada ecológica, del gobierno? Bueno, en esa parte sí estamos bastante mal, digamos así Porque siempre cuando necesitamos acompañamiento para hacer un patrullaje de eso Bueno, lamentablemente no lo quieren acompañar Ese es un problema grave Y también la comunidad se dice no estamos muy bien Porque sentimos como ya, vosotros me enteré una reserva Y así, hallamos gente de diferentes lugares Algunos pues casualmente hace dos meses nosotros andábamos por la Samaria Y topamos gente armado Y vosotros sabés que es muy problemático para nosotros Porque hay solamente los cinco ahí Y sentimos pues solo en esa parte ¿Han tenido amenazas de parte de los invasores cuando ustedes llegan a corroborar una invasión? Bueno, ahorita pues se hablan pues un poco mal, digamos así, de nosotros Porque ellos dicen que nosotros estamos haciendo mal Pero esas son las personas que no tienen el sentimiento de preservar lo que es la naturaleza Que es la reserva Entonces hablan mal Pero nosotros no hacemos ningún mal por proteger nuestro pulmón de Centroamérica Como usted dice Y para todo Porque necesitamos protegerlo Porque es lo único que hay en Nicaragua En otra reserva importante como es la de Bosaguas Indígenas, mayabnas y también mezquitos han denunciado violencia por parte de los invasores Ha habido indígenas muertos y hablan de poca presencia de las autoridades ¿Ustedes temen que en el sur termine pasando una situación como la que se vive en Bosaguas? Sí, es ahí, buen punto Carlos Para comenzar la ley 445 Mandata a los pueblos indígenas y afuera descendientes A implementar su autoproceso automáticamente Su proceso de saneamiento Pero con el acompañamiento del Estado de Nicaragua Ya sea la Conadeti o ya sea la Populabría Y nosotros lo que nos preocupa es eso No que vamos a llegar a tal grado de aplicar la violencia Porque somos culturalmente pacifistas Y por eso es que le estamos ofreciendo esa guía de convivencia A los viejos vivientes o a los hermanos mestizos Que quieran convivir con nosotros respetando nuestras normas Pero lo que nos preocupa es que las instituciones responsables De llevar a cabo, apoyar a los pueblos indígenas A llevar a cabo su proceso de saneamiento O cumplir con esa normativa, ese marco legal Como el Marena, el Ejército, la Procuraduría, etc. No lo están haciendo Nosotros como gobierno territorial Hemos estado donde estamos Gracias a nuestros propios recursos Desde el proceso de diagnóstico Hasta la etapa de saneamiento Hemos tratado de reunirnos Hemos invitado a las instituciones A que juntos Elaboremos una estrategia de defensa A esta invasión Que nos está afectando Hemos intentado hacer una acción interinstitucional Y a pesar de que ponemos a la disposición Recursos económicos Para que ellos puedan sumarse A ese esfuerzo No se suman ¿Cómo calificarían ustedes entonces El trabajo de la Conadeti? La Conadeti Como tal No queremos ser nosotros Quien la señale Pero si A manera de una crítica constructiva El gobierno Ha girado fondos Hace más de un año Para llevar a cabo El proceso de saneamiento En Greyton Indian River Y hasta el momento Eso no se ha dado Yo me pregunto Carlos Recordando que cuando El señor presidente de la república Nos entregó el título De propiedad Su primera palabra Respetando Ese proclama Fue respetar Los derechos De los pueblos indígenas Y afrodescendientes Los derechos De los Ramas Y los Criol Pero yo me pregunto Si es que el señor presidente De la república Se da cuenta De De Lo que está sucediendo Digo es lo que está sucediendo Porque las instituciones Que deben de cumplir Con la defensa De la reserva indio maíz Que es también defensa No solamente nuestra Sino que es defensa A favor de la nación No se está cumpliendo Entonces lo que queremos hacer hoy Es hacer un llamado A las instancias Gubernamentales Encargado De llevar a cabo Este proceso Que por favor Verdad Se sumen Al esfuerzo Que está haciendo El territorio Ramas Criol Porque usted preguntaba Que si nosotros Podríamos Llegar A violencia No a violencia Pero si El deterioro De la reserva indio maíz Podría llegar A ser similar A lo que se está dando En Busaguas Si El estado Si las instituciones Responsables De esto No interponen Su voluntad Para llevarlo a cabo Pablo En tus trabajos Que haces Como guardabosques De la zona Contanos Que es lo que han visto Que tipo de deterioros Son los que se están Encontrando ustedes Bueno En el patrullaje Que nosotros hacemos Cada mes Hacemos dos patrullajes Cada mes Más solamente En la reserva Se mira más Lo que es De espalde Más 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 Solamente De espalde Y había Hay un lugar También que hacen Los colones En las lomas Para hacerse Tener señales Para tener comunicaciones Y ustedes Cuando encuentran Este tipo De destrucción Del bosque A qué autoridades Avisan Avisan Al gobierno Indígena O avisan Al ejército A la policía Bueno Bueno Esa información Le entregamos Al gobierno Comunal Y el gobierno Comunal Lo pasa Al GTR Acá Sí Albert ¿Cómo se está Dando este tipo De invasión? Es decir Estamos hablando De gente Que de forma Espontánea Llega a invadir Los territorios O hay personajes Políticos Detrás de ellos O partidos políticos O organizaciones De otro nivel Que los están apoyando Bueno Nosotros Vemos De que El sistema Funciona De la siguiente manera Vienen Los hermanos Campesinos Los que Hacen actos negativos Porque hay Campesinos Que también Hacen actos positivos Ellos Hacen sus carriles Miden Después Vienen Y venden A los grandes Productores ¿Verdad? Y después Viene ya Lo que Yo podría llamar La mafia De venta De tierra Entonces Es un No es algo Esporádico Sino que es algo Es algo Podría decir yo Algo que se programa Algo que se programa Son Mil Mil Ochocientos kilómetros Cuadrados Son lo que Los trece Guardabosques Porque son trece Guardabosques Patrullan Y El avance Hacia la frontera Agrícola El avance La frontera Agrícola Va incrementando Cada día Más y más Y como decía Paulo La información O las afectaciones De la reserva Que detectan Los guardabosques Lo remiten Al gobierno Comunal El gobierno Comunal Lo pasa Al gobierno Territorial Y nosotros Lo que hacemos Es que hacemos Informes Informes Georreferenciados Con datos Georreferenciados Técnicamente Y le pasamos Ese informe A la Procuraduría Al ejército Así que Cada vez que Nosotros detectamos Hallazgos En la afectación De nuestra Reserva En el maíz Las autoridades Competentes Están Informados Entonces nosotros Podríamos decir Tenemos que decir No podríamos decir De que no hay voluntad Porque no hay ese apoyo Para defender Ese patrimonio Como dije anteriormente Que es un patrimonio No solamente nuestro Como gobierno territorial Es un patrimonio De Nicaragua Y también De la humanidad ¿Qué papel juegan En este caso Las denominadas Mafias madereras? Vemos por ejemplo Que en otras regiones Boscosas Del país Se ha denunciado También indígenas Han denunciado Que hay mafias Que están traficando Con las maderas preciosas Bueno Nosotros No Hemos detectado Porque la reserva Son Es una Es una gran cantidad ¿Verdad? De tierra Son la núcleo Pero podemos decir Que no Hemos detectado Que se está dando ¿Verdad? Que se está dando Esa actividad Pero si La reserva En el maíz Como decía Pablo Y de acuerdo A nuestras informaciones ¿Verdad? Está amenazada Porque hay una invasión Y hay despales Hay un movimiento De actividad de ganadera Así es que Nos tienen que preocupar Pues y hacer ese Ese llamado Con todo respeto ¿Verdad? Al gobierno Para que nos apoye A preservar Esa Esa reserva Indio maíz Recordemos Otro detalle Que en la reserva Biológica O en el territorio Rama Hay dos municipios Pero que están más Que nosotros más o menos Controlamos Porque aunque está Rama Está Nueva Guinea Está El Castillo Está Blufil Y está San Juan de Norte Pero en el caso Del municipio De San Juan de Nicaragua Nosotros como gobierno Comunal Tenemos Como falta De coordinación Para la gobernabilidad Del territorio Porque El gobierno municipal No quiere respetar Y respeta Al gobierno Comunal O sea que hay un roce Entre la ley 40 La ley de municipio Y la ley 445 Porque la ley 445 Nos manda a nosotros A gobernar Nuestra comunidad Pero La alcaldía municipal No quiere Acercarse No quiere respetar Ese proceso De coordinación Y se nos dificulta La gobernabilidad Y además De eso también De que Se está Se está Titulando En el municipio De San Juan de Norte Están titulando Tierras Comunales Y La misma ley 445 Reza De que no puede haber Títulos Sobre títulos Y es Una acción En momento De campaña electoral Que políticos Ofrezcan también Tierras a cambio De votos En esta zona Del país Bueno Yo no quiero Mezclar Verdad El aspecto Político Con una Realidad O sea No es de Ahora Que tenemos Esta invasión Verdad No es de ahora Que Existe Esa falta De coordinación Entre las dos Municipalidades Verdad Entonces Yo diría O manifiesto De que es algo Que se ha venido Arrastrando Y que nos Está afectando Verdad Fijémonos bien En el En el municipio De San Juan de Nicaragua Para hacer referencia Existe El La zona Cocotera Más grande De Nicaragua Que es El Cocal Que era una propiedad De los De los Brautigam Esa zona Está Abandonada Entonces Nosotros Como gobierno Comunal Le damos Le hacemos Una propuesta Al gobierno Municipal De que Junto Con el gobierno Central Buscar Como reactivar Esa finca ¿Por qué? Porque al reactivar Esa finca Estamos generando Fuentes de ingreso Al municipio Y también Evitamos Que Esa también Invasión Que hay en el casco Urbano De San Juan de Nicaragua O en las tierras Comunales De Greyton Se reduzcan Porque así La gente No va A afectar Los recursos Naturales Porque tiene Algo De que Sobrevivir Entonces Hay que pensar De que La parte Al afectar La parte Ambiental Tiene efecto En la parte Cultural Porque entra Gente con otra Cultura Y también En la parte Económica Porque si no Tienes que comer Va a afectar Los recursos Naturales Pablo En el trabajo Que ustedes hacen Como guardaboz ¿Qué tipo de apoyo Esperan tener Del ejército Principalmente Del batallón Ecológico? En esa parte Nosotros Lo más Necesitamos Que lo acompañen Porque es una área Grande Como se habla Es muy grande Para cinco Guardabosques Del De Grey Town Cinco De Río Indio Y cinco De Con River Es Es muy poquito Para nosotros Y queremos Más acompañamiento Del ejército O Marena Que Lo acompañe Porque Ya se sentimos Abandonados En esa parte Así Como está Caminando Nosotros Solo Y requieren De más equipo Para poder hacer Su trabajo Más equipo Más apoyo De las instituciones Y medio ambiente Que las apoyen Bastante En esa parte Y el gobierno Ustedes como Miembros del gobierno Territorial Han podido hablar Directamente Con autoridades Importantes Dentro del ejecutivo Para poder Plantearles Esta situación Si Hemos hecho Incidencia O gestión Directamente Con el doctor Hernán Estrada Hemos hablado En Marena Por decir Ver el alto nivel Con el ingeniero Roberto Aranquinstein Hemos hablado Con el Teniente coronel Del destacamento Militar Sur De Río San Juan En San Carlos Hemos hablado Con el Jefe De la fuerza naval En Bluefield Con Marena Serena Hemos hablado Con todas las instituciones Para decirle algo Para resaltar Algo Verdad Que diría yo Falta de voluntad El año pasado Hicimos el esfuerzo Para Llevar a cabo Yo ya le llamo Un mini foro Una reunión Interinstitucional Porque El problema es que Cuando llegas A aquellas instituciones Te dicen Tienes que hablar Con el secretario político Entonces Lo que hicimos Fue que nos reunimos Con el secretario político De Bluefield El ingeniero Johnny Hoxon Nos reunimos Con el secretario político De Río San Juan El señor alcalde Johnny Gutiérrez Ahí en la vicepresidencia De En Managua Y le planteamos Nuestra Intención De Querer Hacer esta reunión Con todas las instituciones De la RAS Y de Río San Juan Porque la reserva También Es parte De esos dos municipios Bueno La cosa es que Activamos Esa interconexión Con las instituciones Y para asombrarte Dos días Antes De viajar A Sonora de Nicaragua A realizar La actividad Nos dicen De que ya no va El evento Entonces Eso Nos preocupa ¿Verdad? Porque Si Los ministros De cada una De estas instituciones Están sabidos Los secretarios políticos Están sabidos Entonces Nosotros nos preguntamos ¿Qué más Debemos de hacer? ¿Verdad? Entonces Queremos aprovechar Para hacer un llamado ¿Verdad? A las instituciones Al gobierno Al señor presidente De la república ¿Verdad? Para que Baje instrucciones A las instituciones Correspondientes Para salvar ¿Verdad? Lo que nos queda De la gran reserva Inyo Maíz Y evitar Que esto se convierte ¿Verdad? En un deterioro Como el Bozahua Sobre todo De parte de Un gobierno Que mantiene Un discurso oficial A favor del medio ambiente De la protección De la tierra Y de los bosques Si pudieran ustedes Comunicarse directamente Con el presidente Ortega ¿Qué planteamientos Le harían? Bueno Como gobierno ¿Verdad? Con todo respeto Como gobierno territorial Queremos aprovechar Este medio Para pedirle Al señor presidente De la república A la señora Primera dama Rosario Murillo Si nos podría Atender Como gobierno Territorial Para exponer Este caso ¿Verdad? Creo Que hay voluntad Porque el señor presidente Lo dijo Al entregar el título De la De respeto De los derechos De los pueblos indígenas Y creo Que si nos está viendo Nos podría Atender Para ver Como juntos Armamos una estrategia Con las instituciones Involucradas Y defender La reserva Indio Maíz Bueno El llamado está hecho Ojalá que las autoridades Vean el programa Y puedan Escuchar la demanda Que ustedes piden Muchas gracias Aldri Parlo Estar con nosotros En el programa Gracias De los pueblos indígenas